Mi gente bella, miren, voy a hacer un arroz con guandule con costillita adentro, miren, ya te hago la costillita aquí lista. Esta costillita yo la puse a ablandar en olla de presión, pero yo no doy tutorial de olla de presión, porque la olla de presión es un poco peligrosa. Miren, he hecho dos sopitas, pimienta a gusto, yo siempre le digo, yo polvoreo. Ah, tenía aceite aún. Sí, tenía aceite, dos cubitos de culantro en choreta. Mira, yo polvoreo, señores, mi gente, ustedes saben, yo sazono, aunque ustedes digan como me digan, que yo hablo mucho, que yo de esto, miren, aquí le echo adobo. Le echo un poquito de ajo, ven, ahí va. Dejamos que eso sofría un poquito, como siempre le digo, yo trato siempre de la sopita, miren, hacerle así, majarla para que no queden brumas. ¿Ves? Dejamos que eso sofría. Ustedes también le pueden echar un pedacito de cilantro, que se me olvidó echárselo, pero ahorita se lo he hecho. ¿Entienden? Miren, ahora lo busco y se lo he hecho. Cilantro, miren, ya le echo cilantro, como, miren, le echo una lata de esos guandules, miren, guandules seco, seco, ¿ves? ¿Ok? Dejo que eso sofría un poco. La costillita, cada cual cocina a su manera, como yo le he dicho, miren, la costillita como no está muy, muy, muy blandita tampoco, ni muy dura, pues yo se la he hecho de una vez, para que vaya sofriendo y vaya cogiendo gusto. Esto es un moro de guandules con costillita. Ya después que eso sofría un poco, vamos a echarle el agua. Ahorita les muestro cómo va quedando mi moro de guandules con costillita dentro. Miren, mi gente, ya está sofriendo, miren, yo hice tres latas de arroz de esta, y ahora les voy a echar tres latas o cuatro de arroz, de la misma de los guandules, les voy a echar de agua. ¿Ven? Yo cocino así particularmente, yo tanteo y voy tanteando, miren, una, porque a mí el arroz nunca me ha quedado apartado, ni como a veces me dicen ahí que el arroz tiene mucha agua, no, señores. Cada cual cocina a su manera, como yo siempre le he dicho, cada maestro con su libro. A mí nunca se lo he mostrado, nunca el arroz me ha quedado apartado, pero yo cojo su sugerencia, miren. Yo le eché tres latas, tres latas de estas, de esto, ¿me? ¿Entienden? Mírenlo ahí. Ahorita dejo que eso hierva y echo el arroz. Cuando todo esto hierva, miren, un arroz con guandules con costillita dentro. Esto es muy famoso conmigo aquí en la casa. Rico, rico, mi gente, miren qué rico, aquí el arroz con costillita, rico. Miren, mi gente, ahora voy a echar las tres tazas de arroz que les dije, miren, ya mi arroz está lavadito, miren. Voy a echar. Muevo. Miren, mi gente, yo la verdad, honestamente, siempre se los repito. Yo no me equivoco con el agua, a mí el arroz ni me queda crudo, ni me queda pastado. Prefiero mejor que me quede un poco crudo, que tiene solución de echarle un poquito de agua por encima, a que me quede pastado. Miren, cuando yo paro mi cuchara y mi cuchara dura, aunque sea dos segundos así, el arroz está bueno de agua, mi gente. Miren, cada cual, yo se los repito, cada vez que lo doy tutorial, la letica de que le da tutorial de cocina, le dice, cada cual cocina a su manera. Que yo polvoreo mucho, esa es mi forma de cocinar. Yo cocino, como dice Duincas, a la antigüita, a la antigüita, mi amor, pero a la antigüita. Y cada cual con su estilo, ¿me entienden? Yo doy mi tutorial y ustedes, pero miren, señores, esto va a quedar rico, 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 miren. Moro de guandule seco con costillita de cerdo adentro. Eso es rico, mi gente. Aunque ustedes digan que ustedes nunca han visto este revolulú, pero ese revolulú va a quedar rico, 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 mi gente, rico.